Y continuamos, amigas y amigos, con la entrevista. Nuestro próximo invitado es Andrés Velázquez. Como todos ustedes saben, yo lo presento como el gobernador electo, legítimo. Eso sí, le hicieron la trampa, le robaron su elección en el Estado de Bolívar. Además, excandidato presidencial Andrés Velázquez. ¿Cómo estás, Andrés? Un fuerte abrazo. Bienvenido a la entrevista. Saludos, Miguel Ángel. Un placer de nuevo y gracias por este contacto. Un gran abrazo para ti y para todo ese equipo que te acompaña. Mira, uno lee y ve tantas cosas que en realidad se confunde. Y perdón, no es por uno colocarse en un estrato superior a nadie. Pero yo que me lo paso estudiando el tema político desde hace tantos años, que he incursionado en política, que he luchado contigo y con todos los hermanos de lucha por la recuperación de la democracia, me confundo. Pues me imagino que la gente que no esté tan atenta, más confundida está. Entonces voy a comenzar preguntándote. ¿Andrés Velázquez acompaña a los esfuerzos de negociación proclives al Acuerdo de Salvación Nacional? ¿Sí o no? Sí, lo acompaño plenamente y estoy no solamente acompañándolo, sino activando en la población con vida, caminata, contacto directo, explicando este contenido y la posibilidad que esto tenga. Ok, yo leí recientemente un tuit escrito por ti en el que pues reclamabas, refutabas el hecho de que el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro no es capaz ni siquiera de controlar las zonas urbanas. Había cuenta de lo que estaba pasando con las megabandas, ¿no? El pocotón de horas de balaceras, fuego cruzado, civiles muertos en La Vega, Cota 905, Petare, la denuncia de Fundarredes, 20 estados infiltrados por la guerrilla. Bueno, ya tú ves un coche bomba que ha estallado en una estación del ejército en Cúcuta, pero cuando uno comienza a leer en los diarios de la localidad, encuentra franca la relación con la supuesta toma de posiciones en la frontera venezolana del ejército de liberación nacional y de la FARC y de las guerras que tienen con los paramilitares, etcétera, etcétera. Frente a una situación así, que la resumía Iván Simonovic como la toma de Venezuela en las garras de cinco superorganizaciones criminales donde están megabandas, narcotráfico, guerrilla, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que realmente vale la pena un esfuerzo por celebración de unas elecciones? Si una gente estuviera complicada así, como dicen, están complicados los señores de Maduro, ¿realmente van a ser unas elecciones? ¿Te refieres a las elecciones regionales? Me refiero primero a las elecciones en general. Sí, bueno, tocas un tema que para mí es uno de los más graves problemas que confronta la población y que por la posición asumida por Maduro y su alto mando militar podríamos calificar de alta traición a la patria. Porque todavía yo solicité públicamente y lo sigo haciendo y lo continuaré haciendo una explicación para todo el país de parte de Maduro y su alto mando militar de qué se trató, en qué consistió esa negociación con el Frente Iván Duarte que le permitió ese corredor libre y esa cesión del territorio que le hicieron en el Estado Apuró, este grupo armado de bandoleros de delincuentes colombianos y en el que participan también grupos de acá mismo del país, el FBL y cosas de esas. Hemos solicitado explicación sobre las conversaciones o negociaciones que hacía el director del CICPC con la banda del Coquio, con el Coqui, concretamente con relación al tema de violencia en la Vega, en la Cota 905. Hemos solicitado explicación en relación a la presencia concreta del ELN, de las disidencias de la FARC, de grupos mafiosos, hasta del cartel de Sinaloa en el Estado Bolívar en el llamado Arco Minero de la Muerte, en el que evidentemente se aprecia la connivencia o cohabitación que establece el régimen de Maduro con estos grupos de delincuentes. Y en la cual se le cede territorio. Y las preguntas serían entonces, ¿dónde queda esa definición de la seguridad del espacio geográfico en Venezuela establecido en nuestra Constitución? ¿Dónde queda la responsabilidad que constitucionalmente, desde el punto de vista militar, tiene la Fuerza Armada Nacional para garantizar ese espacio geográfico dentro del cual o en donde está contenido la soberanía territorial del país? ¿Dónde quedan esas responsabilidades? Y partiendo de eso, entonces, te puedo decir que es uno de los asuntos más graves que impide y que de alguna manera, tal como tú lo señalas en tu interrogante, de si eso contribuye a un proceso electoral que dé garantías. Evidentemente que no. Evidentemente que no. Y son las cosas por las que estamos solicitando a nivel internacional, en esa solidaridad que tenemos de tantos países con esta lucha por la liberación del país, que estén presentes, que nos acompañen, que nos den, sean garantes. No solamente que expresen su solidaridad de la boca para afuera, sino que sean efectivamente activos, que vayan más allá con todo lo que tiene que ver incluso con sanciones, con la firmeza que el caso requiere. Y que para esta negociación de la cual se habla, que ha propuesto Juan Guayó, y que nosotros apoyamos y defendemos, como, bueno, que digo, sería la diferencia con el resto de las negociaciones anteriores que se han tenido. Voy con esto, Andrés. Voy con esto, Andrés. Esta gestión que se inicia en Washington, encabezada por Gerardo Blay, obviamente va a buscar una mayor presión internacional del mundo libre para que el otro mundo, el mundo de los autoritarios, y ojalá y la cosa fuese solamente autoritaria, porque fíjate que te acabo de escuchar y me parece oír la reafirmación de que estamos por lo menos en un gobierno afiliado a organizaciones transnacionales, criminales, sino es que, digamos, forma parte de la cabecilla. Entonces, siendo las cosas así, estas gestiones comprenderían asistir a las elecciones convocadas el 21 de noviembre por Nicolás Maduro? La única manera, óyeme bien, y que nos oiga el país, esta es la posición no solo de Andrés Velázquez, sino de la causa R. Y en esta oportunidad hablo por nosotros, por la organización en la que vivimos. La única forma que nosotros, en nuestro caso, consideremos una participación en esas elecciones es que estas formen parte de ese acuerdo integral en lo que yo considero clave del acuerdo. Para mí el acuerdo tiene tres bandejas de negociación. Con el tema humanitario, de crisis social, que estamos viviendo que es terrible y de la cual creo que debemos hablar en breve. El tema político, que es el cronograma electoral que contemple una elección presidencial solo de esa manera. Solo así podría considerarse esa elección. De lo contrario, es una elección inútil. Y la tercera bandeja, y la tercera bandeja... Y es sencillamente... Hablaste de dos bandejas. Uno, la humanitaria, otra, la política. Y la tercera bandeja sería... La justicia. La liberación de todos los presos políticos. Ajá. Y la habilitación, por supuesto, de los partidos y de los inhabilitados. ¿Tú crees que Nicolás Maduro... Y solamente, respóndeme un sí o un no para irme a la pausa. ¿Nicolás Maduro firmaría un acuerdo para recortarse el mandato? ¿Qué él cree tener legítimamente? Bueno, sin ser incautos. Y conociendo el personaje. Por eso es que te digo que esto no puede ser en pelo. No puede ser. Y la diferencia de esta negociación son los países como garantes. Porque Maduro, con un proyecto hegemónico de partido único y a perpetuidad para establecer este régimen comunista y totalitario, definitivamente yo no creo que esté dispuesto. Muy bien. No está dispuesto. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar al regreso de la pausa? Andrés Velázquez, amigas y amigos. Andrés Velázquez, gobernador del Estado Bolívar, desconocido en el año 2017, su triunfo. También fue antes gobernador, fue candidato presidencial, fue mi compañero diputado y es un gran amigo de la causa de la libertad y la democracia de Venezuela. Es nuestro invitado. Ya venimos con más de Andrés Velázquez. Gracias. 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 Gracias por ver el video.